Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Cautocompro, mi nombre es Pablo Cocchetti. Si lo que están es el mercado buscando una SUV con la flexibilidad de utilizarla tanto en la ciudad como en situaciones todoterrenos, no se pueden perder esta presentación donde les vamos a hablar de la nueva Jeep Grand Cherokee del 2015. Esta SUV acomoda 5 pasajeros y vienen 5 líneas, Laredo, Altitude, Limited, Overland, Summit y SRT. Para el 2015 no recibe muchos cambios estéticos, mantiene su línea elegante pero no se dejen engañar por su look. El Jeep Grand Cherokee es uno de los pocos vehículos que podemos manejar en todo terreno. Detalles en negro como son las tremendas ruedas de 20 pulgadas, las descripciones del vehículo y la parrilla le dan un look un poco más agresivo. Luces antinieblas y vidrios traseros oscuros que brindan privacidad. Todos los modelos Grand Cherokee menos el SRT viene con un motor 3.6 V6 que produce 290 caballos de fuerza y 260 libras de torque. Esta potencia es transmitida a las cuatro ruedas mediante una transmisión automática de 8 velocidades. El consumo promedio de gasolina es 19 millas por galón, la aceleración de 0.6 es de 7.9 segundos y la capacidad remolque es de 6.200 libras. Según nuestras necesidades y preferencias, Jeep ofrece varias opciones en cuanto al motor y tracción. El interior es elegante, asientos de cuero y gamusa, volante y palanca de cambios en cuero, palanca detrás del volante para controlar la transmisión en modalidad deportiva. Sistema climático dual, asientos delanteros calefaccionados. Pantalla táctil de 8.4 pulgadas con Uconnect, radio satelital y wifi. Talbero con tacómetro y una pantalla 7 pulgadas de LCD en el medio la cual se puede modificar. El espacio de carga es de 36.3 pies cúbicos con los asientos plegados aumenta a 68.3. Uno de los cambios para el 2015 es un sistema de sellado más fuerte, el cual nos da una cabina más silenciosa y el resultado es notable. También lo que es la transmisión de 8 velocidades aprovecha muy bien la potencia del motor. La potencia del motor V6 es satisfactoria y la estabilidad en las curvas también es sólida. Si lo que están buscando es un poquito más de mejora en lo que es el consumo de gasolina, Jeep también ofrece un motor diesel, V6 diesel. Esta SUV es un buen candidato para aquellas personas que están buscando un vehículo para utilizar todos los días y el fin de semana irse a la montaña o remolcar el bote a la marina e irse a pescar. Podemos compararlas en la misma categoría con la Hyundai Santa Fe, la Ford Edge y también la Toyota 4Runner, pero no podemos descartar que la Cherokee tiene uno de los interiores más cómodos y ofrecen también un motor diesel. Este vehículo está a la venta por un poquito más de 40.000 dólares. Para más información no dejen de visitarnos a caautocompro.com, manejen con precaución y nos vemos la próxima.